A la luz de las estrellas El alcohol lo apasionaba José Manuel el Borrego Jiménez se apellidaba Lo quería mucho su prieta Marcelina se llamaba Cuando se iba de su casa Ella siempre lo buscaba Pero él tenía un escondite Donde nadie lo encontraba Cuando estaba en las cantinas No sentía ningún dolor Por cuatro copas de vino Dejaba el más grande amor Y arriba Guanajuato compadre El Borrego no era tonto Porque siempre se cuidaba Pero un día que vino Reina A invitarlo a la parranda Cuando llegó Marcelina José la tenía abrazada Lo mató por su cariño Ya no pudo decir nada Cuando Reina y sus amigos Gritaron aquí no hay nada Ella se cubrió Ella se cubrió de llanto Pero se guardó una vaga Cuando estaba en las cantinas No sentía ningún dolor Por cuatro copas de vino Dejaba el más grande amor No sentía un ultima amor No sentía ningún dolor Gracias por ver el video